Es una situación un poquito dantesca, porque en estos momentos, así como las siembras, se están viendo en un punto muy crítico. O sea, si no llueve en esta próxima semana, probablemente muchas no se lleguen a recolectar, porque no van a llegar a tener suficiente envergadura para que la máquina coja las espigas, ni van a sacar suficientes espigas, y muchas no van a... están pardeando, están secando por días. Muchas de ellas cada día están más secas y ven menos siembra. Pues aquí llevaremos prácticamente tres meses y medio, cuatro meses sin caer una gota. Bueno, con lluvias pequeñas, de un litro o dos litros, pero que eso prácticamente no hace nada. El cereal en estos momentos tenía que tener ahora entre 30 y 40 centímetros de altura, y empezar a sacar la espiga. Empezaría a encañar para sacar la espiga. En estos momentos, el poco que está encañando, está haciendo una caña muy corta, y ya está con la espiga, unas espigas muy cortas y muy malas. Y para las personas de a pie, de todos los días, para el consumidor, pues van a subir cereales, van a subir los panes, la avena, van a subir las harinas y las carnes, porque luego siempre afectados son los ganaderos, que en estos momentos tampoco tienen donde pastar las ovejas, porque no hay hierba para comer, no vuelve a salir nada, y tienen que tirar de paja comprada y de cereal comprado, porque no tienen los animales para comer. Y entra en una época de cría ahora. Gracias. Gracias.